La nación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Oh cuan amor Oh cuan amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Cuando lo creen esta mañana Ha sido lluvia a las naciones Cambias el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracias Me damos gracias Señor Me damos gracias Me damos gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Tu pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios y nos gozaremos y nos alegraremos en Él Aleluya Él ha cambiado nuestro lamento en baile Amén ¿Cuántos saben eso? Estábamos en tristeza y Él nos dio alegría Estábamos en luto Y Él nos dio un nuevo día Un nuevo amanecer Amén Dile que está a tu lado Él ha cambiado mi lamento en baile Díselo El Señor ha cambiado mi lamento en baile Me enseñiste de alegría ¿Cuántos están alegres hoy? ¿Cuánta gente alegre hay aquí en esta mañana? Pues yo te invito a que cante con alegría Y con gozo Y cada vez que cante, canta con sentido Amén Así que Él ha sido bueno Amén Vamos con tus palmas con nosotros ¡Aleluya! 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 Adiós Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñiste todo de alegría Por tanto Por tanto a Ti cantaré Gloria mía Gloria mía Solo a Ti danzaré Gloria mía, gloria mía Señor, ¿cuántos verdaderos adoradores hay en esta casa? ¿Cuántos quieren ser esos adoradores que Dios busca en el Espíritu y en verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo, ¿dónde están? Vamos, levanta tu mano y adorale, aleluya Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello Tuviste la música para adorarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador No hay nada y locura de tu santidad Adorarte el Espíritu y en verdad Yo quiero ser el Señor Un adorador Un adorador yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Concentrar la importancia de tu santidad Adorarte el Espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Gloria al Señor Gloria al Señor Voy a esperar que el hermano Ángel Luis Pase por aquí con la lectura de la palabra de Dios Gloria al Señor Luego la hermana Evelyn Berrío se va preparando para dar gracias Gloria al Señor Aleluya Gloria a Jesús Bueno, Dios les bendiga mucho Y les continúe bendiciendo La lectura se encuentra en Salmo 138 Salmo 138 Yo tengo tantas y tantas razones Por las cuales darle gracias a mi Señor Primeramente por mi familia Por mi esposa Por mis hijos Por mis nietos Por mis tiernos Y por todos ustedes hermanos Que son mi familia extendida Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Este Salmo yo lo hago Hecho mío Así que Vamos a leer Te alabaré Con todo mi corazón Delante de los dioses Te cantaré Te cantaré Salmo Me postraré hacia tu Santo templo Y alabaré tu nombre Por tu misericordia Y tu fe Fidelidad Porque has engrandecido tu nombre Y tu palabra Y tu palabra sobre todas las cosas El día que clamé Me respondiste Me fortaleciste Con vigor En mi alma Te alabarán Cantarán oh Jehová Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es excelso Y atiende Al humilde Mas Al altivo Mira de lejos Si anduvieres yo En medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira De mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará Tu diestra Jehová cumplirá Todo propósito En mí Tu misericordia Oh Jehová Es para siempre No desampares La obra De tus manos El Señor Añade a vivir Bendición Dejamos por aquí A nuestra hermana Evelyn de Río Para que oren Por la palabra Y los enfermos Gloria a Dios Dios bendiga A todos los hermanos En esta mañana Dios les bendiga más Amén Gloria a Jesús Vamos a orar Por los enfermos Han mencionado Yo sé que Algunos de los hermanos Que se encuentran Con diferentes situaciones Y vamos a presentar También Tengo al hermano De mi cuñado Está en Intentivo En el Raiden También vamos a presentarlo El hijo de Manacalmén Sanabria Y así yo sé Que hay otros enfermos Más en la lista No la tenemos Pero hay muchos enfermos Si alguno tiene alguna Petición especial Vamos a presentarlo En este momento Y vamos a darle gracias Por esta palabra Y darle gracias Al Señor Por todas las cosas ¿Verdad que sí? ¿Cuánto podemos darle gracias A Dios? Porque ha sido bueno Gloria a Jesús Como dice mi pastor Porque Dios Ha sido bueno Bueno pero bueno De verdad Como decimos nosotros Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea Tu nombre Para siempre Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria a Jesús Oramos hermanos Nos unimos en esta oración Y presentamos esta palabra Amante Dios Y Padre Celestial Gracias te doy Por este privilegio Que me da De estar ante tu presencia Nuevamente Señor Gracias te doy Por esta palabra Que ha sido leída Señor Porque habla nuestra vida Que te alabaremos Por siempre Y para siempre Señor Gracias porque está bendecida Pero te damos gracias Por ella Porque nos permite Escucharla Entenderla Comprenderla Y ministrarla Nuestra vida Gracias por esa palabra Ahora te presento A todos los enfermos Señor Hay diversas situaciones Hay diversas enfermedades Señor Pero que es imposible Para ti Señor Pero que es imposible Para ti Señor Sabemos que tú Te glorificas De manera especial Y esperamos Señor Que tu obra Se manifieste En cada uno De estos enfermos Señor Tú conoces la situación Tú conoces la enfermedad Yo te pido Señor Yo te pido Señor En el nombre de Jesús En ese nombre Que es sobre todo El nombre Que Señor Hagas milagro Hagas prodigio En las vidas Necesitadas Gracias en este día Gracias te damos Señor Gracias te damos Y presentamos A todos estos enfermos En el nombre de Jesús Dejamos todas las cosas Señor Amén Gracias le damos al Señor Dele gracias al Señor Porque ha hecho la obra Yo creo que el Señor Se glorifica Gloria a Dios El coro de adoración Continuamos Gloria a Dios Amados así de pie En esta mañana del Señor Como todos saben Nuestro culto al Señor Tiene un propósito principal Y es exaltar su nombre Para eso se reúne la iglesia Para reconocer El Señorío de Cristo Sobre nuestras vidas Hoy también El propósito Que nos une Es reconocer lo que es El favor de Dios Inmerecido Sobre nuestras vidas A raíz de dar gracias Por tantas bendiciones Inmerecidas de Él Pero hoy La iglesia de Dios Pentecostal de Texas Se siente honrada De poder separar En su calendario El reconocer A nuestros queridos Compactores A nuestro compañero Rubén Reyes Cruz Y su esposa La misionera Rebeca Castro De igual forma Al compañero José Vicente Y a su amada esposa Yesenia Centeno Y yo quisiera pedirle A los miembros de la Junta Que puedan escoltar Por acá tenemos A la hermana Yesenia Que Mana Panchi Puede escoltar hasta acá A algún otro miembro de la Junta A nuestra hermana Yesenia Y a sus hijos Queremos que unos Se ubiquen aquí Vicente Y otros se ubiquen acá Amén En el espacio que tenemos Yesenia puede venir por aquí Los miembros de la Junta Por allá Mana Darling Acompaña a Yesenia Y son tan amables Amén Para que Se ubiquen por aquí Y seguimos adorando al Señor Quiero amados Que le demos Un fuerte aplauso A nuestros compatores Que hoy Nos honran Con su familia Y hoy nosotros Queremos decirle Gracias también Por tu trabajo Por tu labor Por aquello que has hecho A favor de esta iglesia Y que lo has hecho Poniendo el corazón En ello De esta hermana Frances Y el coro de adoración Como ellos saben hacerlo Porque es que Dios Frances Ha sido bueno Ha sido bueno ¿Cuánto ¿Cuánto tienen un Dios Que ha sido bueno? Levanta tu mano Y dale gracias Canta con nosotros Dios ha sido bueno No importa en qué circunstancias En la buena En la mala Siempre Dios Ha sido bueno Amén Gracias Señor Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Bueno Es Dios No es más Dios ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Dios Su bondad Su bondad Me alcanzó Su amor Su amor Me rescató Su gracia Me salvó Dios Dios Por eso Dios 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 ha sido bueno Cántalo con toda la fuerza en su corazón a él Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Vuelve Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Vuelve 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 Dios Vuelve Sí, Señor Vuelve 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 Jesús Vuelve 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 la estatura de tu alma que me ayudará a caminar sin comenzar hacia el mañana y hijo te doy mi gracia por todo paz que a mi fe salvo en suerte por una belleza de cada atardecer soy mi gracia te doy mi gracia por una belleza de cada amanecer por una belleza de cada amanecer por una belleza amanecer 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 gracias Señor gloria a Dios gloria a Jesús la hermana Panchi con la próxima parte gracias Señor gloria al Señor gloria al Señor cuantos pueden decirle doy mil gracias gracias Señor gracias por todo lo que tengo por todo lo que soy aleluya gracias Señor gracias Señor aleluya vamos a esperar que el hermano Rubén Reyes gloria al Señor nos presente las visitas en esta hora gloria a Jesús aleluya aleluya bien amados Dios los bendiga a todos muy buenos días este es el día que Dios ha preparado para todos nosotros que hermoso poder estar en este lugar en la casa de nuestro Dios para expresar nuestro agradecimiento por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros que es y que seguirá siendo cada uno de nosotros amén gracias a todos queremos en esta mañana reconocer a todos aquellos que nos honran con su presencia le vamos a pedir por favor que cuando escuche su nombre levante su mano para así poder saludarte saludamos también con mucho cariño a todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de la internet todos ustedes muy buenos días y un hermoso y feliz día de acción de gracia amén se encuentra con nosotros en esta mañana Jorge Cortés Jorge Cortés Dios le bendiga mucho mi hermano bienvenido a este lugar bonito día para usted Maribel Camacho amén Dios le bendiga Lizy Cortés amén Tanairi Cortés parece que son una familia todos vienen de la iglesia de Monavita que bueno amén que hayan seleccionado este lugar para compartir con nosotros en esta mañana amén bienvenidos Alicia Ortiz está por aquí hermana Dios me le bendiga bonito día Luis Rivera Dios te bendiga mucho que bueno Sonia Lebrón amén Dios me le bendiga mucho Eugenio Sánchez Dios me le bendiga bienvenido Rubén Tirado Junior y familia Aleluya Dios te bendiga Rubéncito que bueno que estás con nosotros en esta mañana Zenaida Sostre invitada por la hermana la hermana Zenaida Sostre amén que bueno Dios te bendiga bonito día eh Carlin Piñero mi esposo Carlin mi esposo en algún lugar están por ahí o están en el lobby están en el lobby todavía no han entrado que bueno a todos ustedes bienvenidos y pasamos en este momento a escuchar el saludo pastor muchas gracias pastor Rubén el señor le bendiga a todos amados queremos expresar también nuestra gratitud que usted haya separado este momento para estarnos acompañando aquí en la iglesia de Texas muchas gracias a cada uno de ustedes me gozo en poder ver y conocer al hijo de Orlando a Luis creo que fue el nombre que mencionaron encantado de conocerle mi hermano y esperamos que te sientas a gusto en medio nuestro un placer conocerle al igual a cada uno de ustedes amados que hoy madrugaron para estar aquí deseo ustedes un fuerte aplauso aunque ustedes siempre madrugan verdad pero hoy para adorar al señor quiero decir muy temprano para exaltar el nombre del señor veo un grupo nutrido de hermanos que hermoso verdad porque usted haya estado haya separado este tiempo que nos llena de mucha alegría amado nos llena de mucha alegría queremos que le demos oígame un fuerte aplauso las cocineras las cocineras están aquí desde las 6 de la mañana y bate que bate y bate que bueno yo no sé que están haciendo algo están haciendo pero ya usted disfrutará de un desayuno que la iglesia ha preparado con mucho amor no se vaya por favor porque hay para todos no sé si luego hermano tengamos que añadirle un poco de agua a la avena amén pero no todo está fríamente Eliseo fríamente calculado para bendecir la iglesia amados como hemos señalado quisiéramos invitar a la junta de la iglesia que me acompañe por aquí si son tan amables los que estén presentes y yo creo que están casi todos en el día de hoy amados nuestra iglesia eh tiene como norte valorizar y reconocer los activos humanos que tenemos en medio nuestro son nuestros líderes son nuestros miembros de la iglesia que realizan funciones que muchas veces no están en una lista no están en el librito como algunos le llaman pero están amados haciendo un trabajo extraordinario llevando consuelo llevando unas sopitas llevando una visita quedándose con algún enfermo cuidando a alguien aseando algún hogar limpiando algunas ventanas recortando el césped de algún hermano esa es iglesia porque iglesia amado no es simplemente congregarnos la iglesia trasciende al lugar donde esta se congrega y el activo más preciado que pueda tener una iglesia o una congregación son los miembros que la componen y que día a día se entregan en un trabajo desde lo más insignificante aparente hasta aquello que es que causa fatiga y que causa desvelo en esta noche en esta mañana yo quisiera invitar a esos activos que forman parte de esta comunidad de fe y es a nuestros queridos copastores yo quisiera que me acompañaran por aquí uno a la derecha y otros a la izquierda con su respectiva esposa los nenes de nuestro hermano Vicente se han quedado por allá pero yo quisiera que si ellos los invitan y pueden venir amén acompañados de la junta en esta mañana queremos valorizar lo que significan nuestros copastores yo quiero decirle amado que yo tuve la oportunidad de estar un año sin pastorear yo sé lo duro que es para Vicente y para Rubén y saben por qué porque ellos son tienen corazón de pastor yo sé que aunque cuando Vicente por lo que ha sido la licencia que ha pedido la organización y que está prestadito aquí el y Vicente y su esposa y familia en un momento dado han de ser ubicado nuevamente la pastoral activa pero yo sé lo que implica amado el no pastorear y aunque cuando se le asignan funciones si las hace y las atiende y le hemos dado su espacio a ambos sabemos que no es fácil para ellos no estar en la pastoral activa momentos como este ellos no los piden no lo piden pero yo creo amado que cuando se hacen es como revivir en ellos los días de pastores que celebraban en sus respectivas congregaciones y que muy merecido lo tenían nosotros la junta al coordinar esta actividad queríamos hacerla un domingo pero la salida prematura de Rubén ante una situación familiar que todos conocen y la rememoración nos llevó a adelantarla pero hoy estamos aquí junto a esta junta para compartir algo que hemos escrito y que dejamos nuestra secretaria de semana Glenda para que se dirija a ustedes yo les decía dedicatoria a nuestro en la unidad de espíritu que caracteriza a nuestra congregación hemos tenido a bien seleccionar este día que es uno tan especial para cada uno de nosotros para hacer un alto y rendir un reconocimiento muy peritorio la palabra del Señor nos dice que la miel es mucha y el trabajo en su obra es numeroso y es necesario saber distribuir el mismo y buscar personas aptas capacitadas y llenas de la unción del Santo para continuar con su obra hoy la congregación de Texas 1 la junta local y nuestro pastor reverendo el universo calero pagán se complacen en reconocer a nuestros copastores pastor Rubén Reyes y pastor José Vicente pues han sido llamados a cumplir una misión especial y junto a sus respectivas familias colaborar con nuestro pastor y levantar sus manos y realizar un trabajo de excelencia para nuestra iglesia pastores de visión donde en obediencia a Dios han trabajado a favor de su obra brindándonos el apoyo visitas y el seguimiento necesario ayudando a conducir la misma por el camino luminoso que Dios quiere llevarnos pastor Rubén Reyes y pastor José Vicente y sus respectivas familias agradecemos de todo corazón con su trabajo realizado con empeño y dedicación para cada uno de nosotros fuerte el aplauso en estos momentos invitamos a nuestra tesorera hermana Darlene en la compañía también de nuestra hermana Evelyn de parte de la iglesia les tenemos unos humildes presentes para esto amén los reconocimientos en la tierra y de Brenda Vicente Yesenia y familia son buenos pero ¿saben qué? el mejor reconocimiento y la mejor paga viene del cielo y recordando siempre 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 que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano y que hay recompensa iglesia para vuestro trabajo ¿cuántos lo creen? no es en vano También, dejamos a Panchi, ¿o está bien? Pásalo por aquí, Panchi. Tenemos algo para nosotros. Pues Dios les bendiga y les damos gracias a todos estos hermanos por su trabajo. Dale. Amén. Amén, amén. Amén. Como este conocimiento de nuestra congregación, por razones ajenas a vuestra voluntad, ¿verdad? Y por una fuerza mayor de enfermedad en el hijo, en uno de los hijos de hermano Rubén. Pues pronto, pronto, él va a cruzar nuevamente los mares. Pero hemos orado al Señor, vaya, venga y no se detenga. Aleluya. Que el Señor es quien endereza, ¿verdad? Los pasos del hombre y dirige. Yo sé que ustedes han orado y la vida de ustedes la dirige el Señor. Así es que lo que anhelamos en nuestro corazón es volverle a ver nuevamente en este lugar y que todo salga bien. Y a nombre de, nuevamente, la Junta Local, nuestro pastor y esta congregación, queremos adelantarle unos detalles que siempre reconocemos en Navidad, el esfuerzo del liderato. Y a él, pues, se lo vamos a adelantar. Está permitido, ¿verdad, reverendo José Vicente? Por lo menos a él se lo vamos a adelantar. Y a la hermana Rebeca, en este día, con mucho cariño también de nuestra congregación. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Fuerte el aplauso a los miembros de la Junta. Pueden pasar a felicitar a los hermanos. Amén. Mientras ellos se preparan para dirigirse a ustedes, en algunas palabras. Mientras ellos se preparan y son saludados, queremos señalar que nuestros hermanos se han integrado a Células, como fue el pasado sábado, donde la Célula, la cual dirige nuestra hermana Elisa, Amén, y su equipo de trabajo tuvieron a bien compartir un momento en el hogar de Rubén. Y fue muy agradable. Y por allí llegamos y fuimos invitados. Han estado presentes en muchas de nuestras actividades, cooperando y colaborando en el desarrollo de esta iglesia. Damos gracias a Dios por aquellos a quienes Dios ubica, de una forma u otra, para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Así que, en estos momentos, luego de la Junta haberles saludado, queremos dejar que nos salude el compañero José Vicente, su esposa, y luego haremos lo propio con el compañero Rubén. Así que, me placer dar con ustedes al compañero José Vicente, que se dirija a ustedes. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Dios es bueno. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gloria al Señor? Por aquí, dejo a mi esposa que se dirija en unas palabras. Gloria al Señor. Hay que ser sabio. Gloria al Señor. Pasa por aquí. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Estamos muy contentos de estar en esta casa. Agradecemos a nuestra familia pastoral de esta iglesia, que es la familia que Dios ha puesto en este lugar para dirigirnos. Y para nuestra familia son de mucho valor y significan mucho. Fue la primera familia que nos recibió en esta iglesia. Y luego todos ustedes, en los cuales estoy muy agradecida del cariño, el apoyo que nos han brindado, tanto a mí como a mi esposo y a mis hijos. Y el tiempo que el Señor, pues, determina estar aquí, pues, yo voy a estar eternamente agradecida. Así que me siento muy feliz en esta casa. Hemos pasado aquí momentos alegres, momentos difíciles, pero en esos momentos hemos reconocido que la presencia del Señor ha estado con nosotros. Y en el día de hoy yo puedo decir, verdad, a pesar de todo lo que ha pasado, que Dios ha sido bueno. Y seguirá siendo bueno. Así que el Señor le bendiga mucho y hasta aquí mis palabras. Gloria al Señor. Bueno, de mi parte, yo quiero darle un abrazo desde acá a todos. Gloria al Señor. No quisiera dejar a ninguno de ustedes. Gloria al Señor porque son muy especiales para nosotros. Y aquellos que hemos podido visitar son muchos. No los hemos podido visitar todos, pero aquellos que hemos llegado, pues, han sido muy buenos con nosotros. Agradecemos a la familia pastoral, tanto a nuestro compañero Heriberto Calero, como a su esposa, a su hija Amy, que siempre han estado bien pendientes de nosotros, ¿verdad? Y siempre han estado ahí como pilar, ¿verdad? Cuando uno se enferma, pues, uno ya como pastor piensa, pues, yo soy fuerte, vamos a dejar al pastor tranquilo. Pero siempre, siempre recibo la llamada del compañero. Gloria al Señor. Y eso vale mucho. Gloria al Señor en la obra del Señor. Así que le agradecemos a esta familia especial. También a nuestro compañero Rubén, que es un titán. Y yo siempre digo, si yo soy imperactivo, y le digo a mi esposa, si yo soy imperactivo y tengo patines para estar en miles de compromisos, yo creo que Rubén me gana por la milla, porque de verdad tiene un ánimo que hay que admirarlo. Así que Dios les bendiga a todos, a la familia Rubén. Felicidades y que disfruten y estaremos orando por la familia. Y a nuestra familia pastoral, muchas oraciones por ellos para que sigan hacia adelante. Y si ellos triunfan aquí, nosotros también triunfamos aquí como iglesia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos. Muchas gracias, pastor Vicente. Se lo agradecemos sus palabras. Creo que Vicente y su amada familia llevan para dos años, ¿verdad? Cuatro años llevan, óigame, casi con nosotros. Tremendo. Rubén, pues, lleva dos. Rubén, vengan por aquí, si son tan amables. Ellos llegan, llegaron de Michigan, donde estaban pastoreando por ocho años. Habían salido de esta iglesia y esta iglesia les llevó a instalarles allá, Rubén, según tengo entendido. Han regresado y han sido, esta iglesia ellos dicen que han sido bálsamo y aliciente. Cuando a Rebeca le hablamos de pastorado, como hija de pastor que es, ella mejor prefiere, déjenme aquí haciendo alguito en las células y las visitaciones. Sabemos que aman la pastoral. Muchas veces cuando yo llego a hacer una visita pastoral, Rubén está saliendo. Se han unido a varios hermanos diversos que le acompañan. Otras veces van solos como matrimonio, haciendo un trabajo extraordinario. Me siento muy complacido hasta el día de hoy. No hemos sentido celo por el trabajo de nuestros copactores. Sé que muchos de ustedes tienen la confianza de acercarse donde ellos y compartir algún asunto que posteriormente, si ellos creen pertinente, lo traen a mi consideración, considerando lo que es el principio de confidencialidad. Pero le agradecemos que estén con nosotros y que nos hayan ayudado en momentos dados a levantar las manos y escucharnos. Así que dejo con ustedes a Rubén que se dirija en palabras de aceptación de este humilde detalle que hacemos hoy para ellos. Amén. Dios nos bendiga a todos. Siguiendo el orden ya establecido, le voy a acceder a mi esposa que hable y luego finalmente concluyo yo. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos. Aleluya. Quiero darle las gracias al pastor, su esposa, a la junta, ¿verdad? Por este acto tan bonito y a toda la iglesia y vamos a salir. Pero oren mucho por nosotros, que nosotros vamos a seguir orando por ustedes porque esta es una iglesia. Yo siempre digo que es una iglesia especial. Les amo mucho. Sigan hacia adelante. Gloria al Señor. Y yo espero que este año que está por terminar el que viene, que venga un cosecho de alma, ¿verdad? Porque estamos viviendo un tiempo difícil, así es que sigan trabajando unidos a los pastores. Dios les bendiga mucho y les amo mucho en el amor del Señor. Amén. Bien, amados. Palabras faltarían para expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes como iglesia. En esta mañana agradezco profundamente la confianza que tuvo el distinguido compañero reverendo Heriberto Calero Pagán, su amada esposa, la misionera Rebeca Díaz, a su familia, a toda esta distinguida junta local y a todos ustedes por depositar esa confianza en nosotros para trabajar a favor de la obra del Señor. Hoy puedo decir, como dicen las Sagradas Escrituras, hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. Todo lo que vino a nuestras manos para ser conforme a nuestra fuerza, lo hicimos para la gloria de nuestro Dios. Ustedes no tienen una idea cuánto amamos esta iglesia. Esta iglesia es especial y siempre he dicho que como Texas no hay dos. Es única, es exclusiva. La gloria es del Señor. Aquí hemos crecido, aquí nos hemos desarrollado porque todos los días, todos los días uno crece. Amén. Y aunque nos vamos a retirar, no sabemos por qué cantidad de tiempo, eso lo sabe Dios. Pero no obstante, nos mantendremos como siempre en comunicación y sobre todo orando los unos por los otros. Así es que, oren mucho por nuestro Hijo. Creemos en fe que todo va a salir muy bien para la gloria del Señor. Y tan pronto se lleve a cabo la operación, yo voy a estar llamando al Pastor para que el Pastor le comunique a todos ustedes que todo ha salido bien. Así es que, un abrazo fraternal, nuestro amor, nuestro cariño para todos y muchas, pero que muchas gracias. Dios les bendiga. Bonito día de acción de gracia. Y me adelanto a decirle, feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos, 2017, si así el Señor lo permite. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Solamente le tengo que pedir Rubén que me deje la bendición y no se la lleve del cojín de la oración. Hay ocasiones que yo llegaba y se lo cacheteaba y cuando yo veía a Rubén que llegaba, era cuando más en comunión estaba, para que no me lo pidiera. Así que no te lo lleve y yo voy a cuidar de él en lo que tú regresas. Amén. También le dijimos a la iglesia, verdad, si alguno de ustedes trajo algún detallito para ellos, después del culto, se puede ver y se lo entrega de manera personal. Si no, y desea hacerlo, Rubén se va la próxima semana. Si no me lo deja a mí, que yo se lo hago llegar a él. Oye, a mí lo pensaron mal, Rubén. Salen el 30, si usted, verdad, pues ellos se van, se lo podemos hacer llegar allá, pero si usted quiere bendecirlo y darle un detallito a ambos, pues conforme el Señor le mueva. Quisiera que estemos de pie, yo quisiera invitar a Amelia Maldonado. Rubén, Amelia se está riendo hace rato. Eso sí, pero yo no me atrevo. Amén. Ven por aquí a Amelia Maldonado, una sierva del Señor. Yo quisiera que junto a ustedes les regalemos, que ustedes creen, una oración. Los regalos vienen bien, los presentes vienen bien, pero una oración llega al alma. Oremos por Yesenia. Yo sé que este año pasado para Yesenia ha sido un año difícil para su familia. La caída de su mamá recientemente, su hermano, que sabemos que está en un momento difícil, esperando un desenlace. Y aunque han llegado a un momento difícil, hemos visto a Yesenia sostenida por el Señor. Y yo creo que esta iglesia ha contribuido a ser bálsamo y aliciente, además de lo que hace primeramente el Señor. Así que no le soltamos nuestras oraciones y dejamos a nuestra hermana Amelia, que parece que se puso de acuerdo con Rubén y su esposa. Amén. Dios les bendiga a todos. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esta oportunidad. Con corazón agradecimos, agradecidos hemos llegado en la mañana, ¿verdad, amados? Dios, ¿cuántos tienen el corazón lleno de agradecimiento hacia Dios? Y se lo dijeron, ¿qué le dijeron, qué le dijeron, qué le dijeron, qué le dijeron? No se oye. Por todas las cosas damos gracias. Oramos a Dios. Sí, amados, no podemos entrar en detalle, acabamos de recibir una llamada, pues porque hay tal vez algún familiar aquí y no queremos verla sobresaltar a nadie. Pero nos acaban de llamar que hay una bebé, una niñita en el hospital, recibiendo asistencia en estos momentos porque se encuentra bien afectadita, tiene pulmonía y está con dificultad y nos piden la oración. ¿Qué ustedes creen, amados? Los niños son de Cristo y hay una familia que aparentemente nos está viendo, saben que estamos reunidos aquí y quieren que haya un milagro en la vida de esa bebé para que Dios se glorifique. Amelia, perdóname. Bien, les invito a orar y a dar gracias por estas vidas que han sido de ayuda a nuestro pastor y han estado con nosotros, nos han pastoreado, nos han dado alimento, cuidado y oraremos también por la bebé. Gracias, Padre, un día especial para llegar a tu presencia y llegamos con corazones agradecidos, desbordados, oh Dios, con toda sinceridad a ti por lo grande y maravilloso que eres. Dios, tú conoces los tiempos y en un tiempo señalado y escogido por ti, has puesto a estos varones para que sean con nosotros, oh Dios, aliciente en la carga, en la tarea, en la adoración, en la búsqueda de ti. Dios, oh Padre mío, porque tú tienes tiempo perfecto para todas las cosas, conoces el futuro, guíalos, oh Dios, en tu perfección a lo que tú en tu perfecta voluntad tienes para cada uno de ellos y para beneficio de tu obra en el lugar donde ellos han de estar. dales salud, dales visión, llénalos de tu gozo, de tu paz y tu palabra sea la iluminación del camino a seguir, Padre. Y a esta congregación tú traerás, oh Dios, las personas capacitadas para ayudar y a los que no están capacitados, tú los vas a capacitar, Padre. Te pedimos por esta niña, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre. Tú estuviste presente en el momento de su concepción. Tú conoces cada parte de su cuerpo. Oh Padre, donde haya la necesidad, lo que falte, ponlo, y lo que tenga que salir, échalo fuera, por tu palabra, Jesús. Lo creemos para testimonio de tu obra, en el nombre de Jesucristo, y por sus méritos hemos orado. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, hermana Amelia. Pueden tomar asiento, amados. Vamos a ir a un cántico para la colecta de la ofrenda y diezmos. Posteriormente tendremos, no puede faltar, un momento de gratitud a Dios por parte de algunos hermanos que estará dirigiendo nuestra hermana secretaria general, nuestra querida hermana Glenda. Y luego les prometo que tendremos una breve reflexión de la palabra para ir a compartir todo junto. Me placer dejar a nuestro compañero José Vicente, quien nos invita a que adoremos a Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Amén. Gloria al Señor. Si el enemigo se saltare contra ti, no dejes tu lugar. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Gloria al Señor. Levante su ofrenda al cielo. Levántela al cielo. Gloria al Señor. Usted crea que Dios la va a bendecir. Y va a bendecir esa ofrenda para el lugar donde va, pero también el lugar de donde sale. Si usted lo cree, grita un amén bien fuerte. Hemos venido hoy a darle gracias a Dios. Aleluya. Porque Dios ha sido bueno. Padre, en nombre de Jesús. Bendice esta ofrenda, Señor amado. Y donde quiera que llegue, multiplícala, Señor. Multiplícala espiritualmente, pero también, Señor amado, materialmente. Padre, también bendice al recurso, Señor amado, que le ha dado, Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús, Señor amado, que sea todo para tu gloria y para tu honra. Y la iglesia del Señor dice, cantamos al Señor y adoramos. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. Por la mañana, ya sabes cantar, ya sabes alabanzas a Cristo el Salvador. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias por su amor. Por la mañana, ya sabes cantar, ya sabes alabanzas a Cristo el Salvador. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias por su amor. ¡Cántalo, hermano! Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias por su amor. Por la mañana, ya sabes cantar, ya sabes alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantar, ya sabes alabanzas a Cristo el Salvador? Damos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias, damos gracias por su amor. Por la mañana, ya sabes alabanzas a Cristo el Salvador. Dios, 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 Dios voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos esta mañana a dar gracias al Señor, este, ¿verdad? Día a día damos gracias al Señor por diferentes, ¿verdad? Situaciones y cada vez que nos levantamos damos gracias a Dios simplemente por permitirnos ver la luz del nuevo día. Amén. Y porque somos agradecidos con el Señor porque mucho, ¿verdad? El Señor nos ha sacado de lo más profundo, de lo más vil y nos ha levantado, nos ha hecho criaturas nuevas y por eso día a día damos gracias al Señor. Le pedí a la hermana Frances que me acompañe, ¿verdad? En esta participación va a entonar un himno y en cada interrupción del himno, pues ciertos hermanos van a decir, ¿verdad? O a testificar porque en este día dan gracias al Señor. me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. por aquí, ¿verdad? Yo me voy a acercar a una persona por aquí y le voy a preguntar, ¿por qué da gracias? Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado hasta ahora, por mi familia, por mi mamá, que está conmigo, por mis hermanos, los titiballis que siempre está a mi lado, Dios es estar. Y gracias a la iglesia, al pastor, que siempre me da la mano y ora mucho por mí. Gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma. Le doy gracias a Dios por pertenecer desde pequeña a esta iglesia. Le doy gracias a Dios por mi familia, por mi madre, por mis hijas. Dios ha tenido cuidado de mis hijas. Especialmente tengo una hija que es agente y yo sé por qué yo lo digo. Se ha visto en situaciones un poco, ¿verdad? Especialmente tengo una hija que es agente y yo te hago conmigo, por mi madre, por mi madre, por mi madre, por mi padre, por mi madre. Pero estoy sumamente agradecida de Dios en este día. Amén. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias por mi pastor, que lo amó mucho. Y porque yo sé que Dios va a traer a mi familia. Y vivo agradecida día a día, me levanto y miro al cielo y le digo Señor gracias. Porque no sé si es hoy que lo vas a hacer. No sé cuándo, pero yo sé que lo vas a hacer. Amén, amén. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias por la salvación. Y así también por la fuerza que nos da cada día el poder seguir luchando y hasta aquí me ha mantenido de pie. Gracias a todos y felicidades. Sí Señor, ponte de pie y cántalo con nosotros. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor Jesús. 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 Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. con ustedes en esta mañana y si gustan acompañarme en Segunda de Reyes, capítulo 4 se los voy a agradecer por favor bien amados Segunda de Reyes, capítulo 4 el verso número 8 el 8 y el 9 hoy trataremos de traer un mensaje combinado entre acción de gracias y reconocimiento a los compastores y su familia vamos a ver como nos sale difícil, amén la palabra del Señor lee en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 8 y 9 en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo amén aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios y este que pasa siempre por nuestra casa es varón santo de Dios nuestra hermana Soleil miembro de nuestra junta de oficiales tiene a bien presentarnos por favor en oración por esta reflexión de la palabra del Señor amén oramos Señor mi Dios gracias te damos por este día Señor que tú nos permites estar aquí en tu casa mi Jesús Señor en estos momentos nos disponemos a escuchar tu palabra mi Jesús sé tú poniendo carbón encendido sobre los labios de nuestro pastor mi Jesús Señor que sus palabras lleguen a nuestros corazones mi Jesús Señor sé tú dirigiendo cada una de las palabras que él diga mi Jesús Señor para que seamos tocados Señor y transformados por tu palabra mi Jesús te damos gracias en el nombre de Jesús amén muchas gracias Sol hoy quiero compartir bajo el tema familias agradecidas familias agradecidas sabemos que el día de hoy prácticamente a nivel mundial se conmemora lo que es el día de agradecer a Dios por los favores y las misericordias que él ha tenido a bien las familias se reúnen y comparten alguna cena con el fin de estar unidos dentro de lo que es los compromisos que ésta tiene y poder separar un tiempo tan necesario y que nosotros lo entendemos y siempre lo recomendamos para que la familia permanezca unida y puedan entonces esa dinámica que se da de familia saben ustedes que Eliseo fue el sucesor de Elías y saben ustedes que en un momento determinado cuando sale Elías el profeta del escenario Dios consideró a Eliseo como su sucesor dentro de aquello que en un momento dado le pide Elías que haga por él oígame fue un hombre muy sabio y dice que pidió que una doble porción de su espíritu santo de lo que tenía Elías viniera sobre él cuando analizamos y los teólogos y eruditos estudian y analizamos y nosotros vemos los relatos de los milagros y señales que hizo Eliseo lo cierto es que sí realizó el doble de lo que había hecho Elías cada una de las experiencias vividas por los profetas tienen una enseñanza y nosotros naturalmente las adoptamos dentro del diario vivir porque nos identificamos con ella ante aquellos que en momentos determinados sabemos que se parecen a nosotros El capítulo 4 tiene unas peculiaridades sumamente interesantes y es que nos presenta el contraste de dos tipos de familia una familia que tiene una necesidad extrema y otra familia que tiene en abundancia como ocurre hoy en día familias que tienen y familias que no poseen nada familias que pueden bendecir a otros y familias que en un momento dado pues de lo poco que tienen pueden dar pero sabemos que es con dificultad el primer caso que nos ocupa nos habla de aquella viuda que una vez que muere su esposo que era profeta dice que los acreedores consideraron venir a tomar a sus hijos como paga por lo que era la deuda que tenía el esposo en aquel momento dado todos conocemos la historia como ellas se presentan del profeta con la intención de que oígame a mí me agrada a mí me agrada cuando esta mujer se presenta y es que le trae como un recuento tú sabes quién era mi marido tú sabes quién era mi esposo tú sabes quién era este hijo de los profetas cuántos damos gloria al Señor qué bueno amado cuando nosotros podemos presentarnos delante de Dios con esa hoja de integridad de rectitud de verticalidad donde no hemos ofendido y faltado y donde podemos decirle al Señor aunque no tengo nada para reclamarte Señor mira que te he servido todos estos años con integridad Señor no he robado no he hurtado no he hecho daño he tratado de tener un testimonio transparente que inspire y motive a otro a servirte a ti esa debe ser la actitud de todo buen creyente dice usted amén conmigo sin lugar a dudas esa ha sido la actitud no de los hijos de los profetas aquí pero sí de mis compañeros en este honroso ministerio compañeros que a nivel de la organización a la cual formamos parte ya sea fuera de Puerto Rico o en este caso tanto Vicente como yo que hemos pastoreado acá en el caso de Vicente no ha habido ningún tipo de señalamiento en su hoja ministerial que afecte lo que ha sido el desarrollo ministerial de él en Puerto Rico en el caso de Rubén me gozaba cuando en estos días compartíamos en la Bienal allá en Orlando y algunos compañeros me hacían referencia a Rubén y a Rebeca de su entrega de su pastoral de su trabajo tan hermoso realizado en aquella iglesia en Pontiac Michigan o sea cuando vemos hojas de servicios lo que indica es Dios ha sido bueno su gracia y su favor ha sido conmigo y cuando traemos a la memoria como la viuda lo que hemos hecho no lo hacemos para sacar pecho subir hombros sino que lo hacemos humildemente diciendo al Señor Señor necesito en estos momentos tu favor y tu gracia y aun cuando no tengo nada simplemente te digo que he sido fiel te he sido fiel yo creo amado que no hay credencial mayor amado que podamos presentarnos delante de Dios y de los hombres con una conducta que exalta el nombre de él esta viuda hizo lo propio fue donde el profeta le dijo tú sabes quién era tu marido los acreedores han venido a tomar nuestros hijos óigame como un activo para recuperar la deuda como esclavos inmediatamente simplemente el profeta le dice que tienes en casa dime que tienes en casa que tenía ella en su casa tal vez se parecen muchos hogares hoy amén en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo que muy poco o casi nada tienen simplemente ella le dice tu sierva lo único que tiene en su casa que es un poco de harina y un poco de aceite ¿sabe qué? Dios no necesita mucho para él glorificarse solamente necesita la disposición de un corazón agradecido Dios no necesita grandes cosas para él tomar dominio y control y mostrarte a ti y a tu casa su gloria solamente te dice hoy también muéstrame que tienes en casa ¿y sabe qué le dijo el profeta Mari? eso es lo único que yo necesito eso es lo único que necesita el Señor que tienes hoy que tal vez te has olvidado de decirle Señor lo que tengo en casa no es mío lo que tengo en casa te pertenece es tuyo cuántos damos gloria al Señor inmediatamente sabemos el resultado como aquel poco aceite le dice pues mira ¿sabes qué? ve a tus vecinos y pídele ¿qué? ¿vasijas? imagínense yo creo que si ella tenía poco los vecinos tenían que gracias o sea hay veces que usted se queja de lo poco que usted tiene pero hay otros que tienen menos pues mire sea agradecido o sea nosotros no somos agradecidos por lo mucho que tengamos somos agradecidos por lo que tenemos cuánto damos gloria a su nombre pues fue a pedirle a sus vecinos vacías vacías y le dice ¿sabes qué? enciérrate en el cuarto y hay veces amado que hay que encerrarnos y si encerrarnos lo que nos indica es apártate hay veces amado que no podemos estar en medio de la muchedumbre no podemos estar en medio del bullicio hay que apartarnos en ese lugar apartado allí veremos la gloria de Dios donde nadie nos ve pero Dios nos pondrá en alto en su momento oportuno no lo hacemos para eso pero Dios ve como honrar el corazón que le sirve y que le adora y que se ha separado para él dice amado que aquello se volvió una compañía de aceite al por mayor dice que llenaban una vasija y buscaban otra y buscaban otra y en un momento dado le dijo a los muchachos oígame miren que interesante no solamente la viuda también puso a los muchachos a trabajar ponga a esos muchachos también a hacer algo que se identifiquen con tu ministerio que se identifiquen con lo que está ocurriendo en casa que ellos no estén ajenos que sepan lo que Dios está haciendo en tu casa y los mandaba busquen busquen a los vecinos oígame dejaron a todos los vecinos sin vasija pero sabe que yo pienso aquellos que le dieron la vasija después ya se la devolvería como Tani como Tani lo dijo por ahí yo le diría con alguito yo le diría que este es tanto lo que yo he recibido que Gaspi me prestaste esta vasija mira a ver que está a su lado si necesita óigame te devuelvo Gaspi la vasija que me prestaste toma y quien sabe que Gaspi me la había entregado óigame había llegado ya al fondo de que al fondo del barril pero ahora yo se la entrego con alguito verdad quien sabe porque porque Dios nos bendice para que para que bendigamos a otros solamente comprenderemos el valor de dar gracias cuando recibimos y compartimos no entenderemos el dar gracias cuando solamente recibimos y nos quedamos con lo recibido cuando alguien pudiéramos bendecir con el poco de aceite que hoy Dios ha de multiplicar en tu casa y si a tantos de ustedes yo le preguntara Trinidad por allá Henry mi hermano Jorge a cuantos Dios ha bendecido el poco de aceite que has tenido cuantos levantarían la mano y dirían pastor yo era aquella viuda que un día tenía simplemente un poco de aceite pero aquel poco de aceite he visto la gloria de Dios en mi casa durante todos estos años y aun cuando el enemigo vino para tratar de arrebatarme lo más preciado que eran mis hijos y mi casa no pudo porque el Señor pagó la deuda pagó la deuda la que yo tenía con él cuando le reconocí como el Señor y salvador de mi vida mi deuda ha sido salda y yo soy libre el resultado lo sabemos dice que cumplió con su deber óigame porque hay veces que Dios nos bendice y esto es mío y mío no dice que fue y pagó lo que debía pero me gusta la segunda parte y con lo que le sobró dice que vivió que ustedes creen el aceite era muy adquisitivo un valor muy adquisitivo muy costoso debo decir y por lo tanto le ayudó para poder pues hacer tipo de ¿cómo le llamamos a esto? negociar y demás y dice que con lo que le sobró vivió o sea amado yo creo que ella lo que tenía allí eran purrones de aceite y esto me imagino que los vecinos cuando pasaban por la casa de la viuda decían esa viuda fue la que nos bendijo le dimos una vasija vacía pero ella nos la dio llena eso hace la iglesia la iglesia donde esta ubica la gente viene con vasijas rotas con vasijas agrietadas con vasijas vacías pero aquí el Señor las llena por su gracia y su misericordia por su favor inmerecido hoy escuchábamos con mucho respeto a nuestra hermana Glorimar y así algunos de ustedes César y otros más que fueron invitados Lizy un día al igual que yo llegamos con una vasija que lo que que tenía era olor a aceite pero ella no tenía nada en su interior pero comenzamos a darnos al Señor y el Señor Mara Magdalena Melisa comenzó a que a llenar a llenar a ponernos en gracia abrir puertas porque eso lo hace Dios cuando nos acercamos a Él confiadamente fue pagó lo que debía y con los demás se quedó para ella y su familia vivir el cuadro necesidad extrema resultado provisión abundante y el último caso en los cinco minutos que me quedan lo encontramos en el verso ocho un poco diferente pero armoniza en la intención ahora vemos el lado opuesto una familia que aparentemente tenían bastante una familia rica una familia pudiente y como lo sabemos por la expresión por los actos que que llevan a cabo o sea era una familia que tenía provisión tenía activo nos dice que cuando Eliseo el profeta pasa por la región de Sunem había allí una mujer importante una mujer importante una mujer rica la verdad entender que una mujer prominente esta le invitaba insistentemente al profeta no sabía quien era a que comiese y cuando él pasaba por allí dice que venía a la casa de ella y comía que hay ahí esta mujer se conoce como Eliseo y la Sunamita porque era de Sunem por lo tanto hay una mujer que tiene solicitud y preocupación por alguien que pasa junto a su casa con su criado llamado Jesse y ella quiere bendecirlo y como desea bendecirlo dándole un bocado de pan tal vez esto no se ve hoy muy a menudo pero en mis años de joven que joven fui y envejecido yo recuerdo que cuando las personas llegaban a la casa de mi abuela yo no sé si ustedes se acuerdan que la gente que llegaban a visitar por lo general pedían un vaso de agua no sé si ustedes eso no se llevaba a cabo acá pero en mis años de abuelo yo recuerdo que me puede regalarme un vasito de agua yo recuerdo eso y mi abuela pero me acuerdo mano Babilonia de los segundos que somos de allá Moca y Isabela por allí no podía faltar que mi abuela le dijera que por favor le puedo servir bueno perdonen la frase porque es lo que como lo decía le puedo servir un plato de comida así era que se decía o no y yo recuerdo yo recuerdo que la visita además del vaso de agua le cacheteaba a mi abuela la comida pero no que era que después que se iba mi abuela comenzaba a decir mira para allá llegó este y se llevó la comida se la quitó para eso para mi abuela era como no sé cuántas de las abuelas de ustedes pudieran hoy decir conmigo pastor era como una gratitud era como un deleite se sentían bien amados mi papá sabía eso ya en otra generación y mi papá decía que por lo general ante la escasez que había que lo hemos compartido llegaba a la visita y si mi papá no había no se había comido la carne le quitaban la carne del plato de mi papá y se la daban a la visita porque la intención era que la visita el aliceo se merecía lo mejor mi papá como muchacho y sabio al fin me dice ¿sabes qué junior? yo soy junior aprendí algo no dejes la carne para el final porque la perderá y él decía entonces que se comía la carne primero y si llegaba la visita pues ya no podían venir al plato de él y fueran al plato de algún otro de sus hermanos cuantos amos gloria a Dios era deseo de lo poco que había y yo sé que muchos de ustedes igual que mis abuelos fueron a la escuela sin zapatos con grandes necesidades era el tiempo donde la comida que se comía era en el comedor yo creo que los muchachos iban a la escuela no por aprender sino por comer o tal vez una combinación de ambos porque era una hambruna terrible en Puerto Rico una necesidad extrema y allí estaban este tiempo que conocemos y que algunos de ustedes han transicionado de lo que fue el momento de la segunda guerra mundial lo que fue el momento de momentos de la gran depresión momentos como estos que sabemos lo que implicó a Puerto Rico por ser una isla de naturaleza de corte de agricultura sin todavía haber llegado a las industrias y demás y el desarrollo industrial que tuvimos pero allí estaban una gente que de lo poco que tenían tenían algo y era un corazón lleno de amor y dispuesto para dar hay veces que yo me pregunto como Dios nos ha bendecido los adelantos que tenemos y en vez de seguir con esa actitud de un corazón dispuesto hoy hemos cerrado el corazón muchas veces utilizamos para justificar nuestras acciones es que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y eso evita dicen algunos el tener que dar y compartir porque cuidado que está el listo que llueve y que decir del cachetero esos amados han existido en toda época han existido en todo tiempo pero no podemos cerrar la puerta por dos o tres que no honren pero yo creo amado que hemos pagado un alto precio por los adelantos por los beneficios por lo que hoy tenemos que todo es push button hoy todo es amado ya no hay que ir a la letrina ¿sabes qué? yo con 57 años yo recuerdo en mi casa ir a la letrina y no estamos hablando cosas no vamos a pedir que nadie levante la mano ya yo la levanté pero yo no fui el único yo me atrevo señalar a los dos o tres de ustedes pero no lo vamos a hacer y hablar de aquellas cucarachas coloradas y largas así y uno brincando encima de aquella tapa pero eso lo viví yo ustedes no ustedes se están riendo de mí pero no de ustedes bueno todo eso lo vivimos tal vez yo no viví el tener que ir al lago porque no había lago ni río pero si recuerdo el aljibe de abuela un aljibe o el pozo que tenía en el en el en el balcón según de largo era el balcón allí estaba el aljibe de mi de mi abuela Clema los papás de Rebeca también en su casa en los bajos también tenían un aljibe no recuerdo haber tomado agua del aljibe ni Rebeca tampoco amén Rebeca me está haciendo así que no te creo hija te creo ¿verdad? porque ya era una época un poco más adelantada de mayores cambios eso después lo editamos por favor por lo tanto todo esto fue transición cambios pero algo había un corazón lleno de amor un corazón dadivoso el corazón con el paso del tiempo se ha trancado y muchas veces pues ahí vemos necesidades y no las suplimos por las razones que sean en este caso no es así esta mujer anterior al caso que hemos presentado tenía él y su esposo para dar y quisieron bendecir al profeta de tal manera de que comiera con ellos participara con ellos la Biblia no dice que lo conocían la Biblia bueno debemos entender que en las pláticas que tenía una vez que llegaba a comer quien sabe que le dijo pues yo soy profeta este es mi criado Jesse o sea no dudo de que posiblemente le haya manifestado quien era él o cual era el trabajo que este realizaba lo que si me llama la atención es que cuando llegamos al verso número 9 esta mujer dice y ella dijo a su marido o sea que bueno cuando entre el marido y la esposa hay comunicación que es lo que muchas veces no hay o sea nos dice la Biblia que entre este hombre y esta mujer se comunicaban y ella va donde el marido a pedirle permiso hoy dicen algunas esposas que voy a pedir yo permiso a mi marido que poca vergüenza o sea no es que le pidamos permiso pero es que sabe yo creo que debe haber comunicación a eso me refiero y aquí ahora dice ella yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios que adjetivos utiliza esta mujer para describir para entender quien era aquel hombre aquel hombre no era un hombre común aquel hombre no era un hombre corriente era un hombre especial era un hombre de Dios y yo me pregunto si en esta mañana cuando honramos a Dios y reconocemos a los hombres hoy a estos dos siervos humildes de Dios que están aquí en el altar no podemos también decirle he aquí unos varones santos de Dios también que Dios separó que Dios marcó para que hicieran su voluntad y que ahí se adicionaron su respectiva familia y luego nacen sus respectivos hijos amén para formar parte de lo que es su labor ministerial esta mujer tiene unas expresiones hermosas varón santo de Dios como los que hoy tenemos en el altar ante el señalamiento a su esposo oígame y no sé de qué hay que decirlo hay que darle lugar a la mujer hay veces que hay mujeres que opacan al hombre ¿verdad? y no lo opacan porque quieran hacerlo es que son líderes es que son pero gloria a Dios por los hombres que reconocemos eso que sabemos que hay una mujer que tiene unas virtudes amados alguien diría ¿verdad? utilizando otras frases eclipsan ¿verdad? como eclipse como que eclipsan al varón pero no lo hacen con ninguna otra intención mala esta mujer aquí vemos que ella es la que ilustra a su marido ¿sabe qué? este me parece que este es un varón santo de Dios ¿qué te pido? yo te ruego que para este hombre además de darle comida nosotros tenemos que hacer algo más por él nuevamente aparece la palabra provisión dar ayudar cooperar colaborar hacer algo por él ¿sabe qué? eso hace la iglesia en esta hora ayuda a familia ayuda a matrimonio hogares y familias derribadas destruidos edificando altares para la gloria y la honra del Señor dice entonces ¿sabe qué? marido mío esposo mío ¿qué te parece si hacemos un pequeño aposento de paredes para este profeta para este hombre para un santo de Dios y vamos a poner allí una cama una mesa una silla y un candelero el tiempo no me daría pero cada uno de estos cuatro elementos tienen un significado pudiéramos brevemente señalar una cama para que pudiera descansar una mesa donde pudiera depositar los alimentos que iba a consumir o los libros que habría de estudiar característicos de aquellos a quienes Dios ha llamado que debemos prepararnos cuando vamos a disertar y compartir la palabra y que también nos dice que debe haber un espacio Rubén y Vicente y familia para reposar debe haber un espacio porque al final nos pasará factura la familia al final de esta jornada quienes quedarán al lado nuestro no será la iglesia será la familia y conforme hayamos trabajado con ellos así ellos honrarán el espacio que le dimos por lo tanto la cama para descansar la mesa ya sea para participar de los alimentos o poner los manuscritos y estudiar una silla también para tener su momento de esparcimiento y un candelero me habla de iluminación donde el ministro alumbra el camino que aquellos que caminen en oscuridad para conducirlos al Señor un aposento un aposento este aposento se señala que por lo general era separado de la casa principal con la intención de que tuviera privacidad y tuviera sus momentos de intimidad con Dios el profeta se siente tan agradecido que corresponde a la invitación viene al hogar se queda en el aposento y allí duerme para luego continuar su trabajo dice la Biblia que un día el profeta Eliseo llama a Jesse y le dice llama a esta Tsunamita ella llega donde él y como actitud de gratitud del profeta le dice dime que yo puedo hacer por ti tú quieres que yo vaya y hable delante del rey o tú quieres que yo vaya y hable delante del general por ti me llama la atención que cuando esta mujer da de lo que tiene no lo hace movida esperando recibir nada a cambio lo hace con un corazón desprendido hay ocasiones amados que no recibimos porque damos con la derecha y la izquierda está diciendo estoy esperando algo pero gloria al Señor por la gente que da sin esperar nada a cambio pero ven la recompensa de Dios a la vuelta de la esquina cuando él le dice esto donde donde tú quieres que yo interceda por ti esta mujer asume una actitud óigame humilde pero importante la declaración Amelia donde le dice yo habito en medio de mi pueblo qué te dice esta expresión yo soy una mujer conocida en este lugar de Sunem por lo tanto no necesito que me lleves porque la gente sabe quien yo soy tengo ayudante la gente sabe quien tú eres en medio del pueblo en el cual tú habitas sabe la gente quien tú eres me siguen amado no 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 ok saben esta mujer le dice sabes que no interceda por mí la gente sabe quien yo soy no fue de una forma arrogante sino de una manera verdad humilde entonces ante la actitud de ella de que habita en medio de su pueblo jesse jesse todavía se siente como con hernán rivera un amigo que predicó en esta semana una frase muy bonita y dice que hay gente que tenemos deuda de gratitud con algunas otras personas por lo que han hecho con nosotros no es que tengamos una deuda perenne sino que hay una gratitud por algo que llegaron en un momento que lo necesitaban y él dice que hay veces que tenemos deuda de gratitud y una deuda de gratitud usted sabe que no se puede pagar porque es algo que es un sentimiento en lo profundo yo veo al profeta como se siente con una deuda mito de gratitud y quiere hacer algo le dice jesse que tu crees que podemos hacer por esta mujer y jesse le dice sabes que ella no tiene hijo el profeta no se había percatado pero él él si por eso que yo necesito a los copastores porque lo que a mí se me olvida ellos me lo recuerdan la secretaria me lo recuerda y los miembros de la junta y aún recordándonos aún recordándomelo dígalo conmigo se me sigue olvidando bueno estoy terminando en mi último minuto que tenemos amado lo que no se había percatado el profeta se percató jesse ella no tiene hijo llámala acá de nuevo y el profeta con toda autoridad le dice en el nombre del señor para el próximo año tú abrazarás que un hijo pero antes de eso ya jesse le había dicho ella no tiene hijo pero jesse quiso interponerse entre el milagro le dijo pero el marido es viejo que ayudante que ayudante tiene uno algunas veces o sea ella no tiene hijo pero el marido que tiene es viejo en otras palabras ya aparentemente déjelo ahí tres puntitos que ocurrió eso no limitó al profeta y le dijo sabes que el año que viene abrazará a su hijo ella aun cuando sabía que era un hombre de Dios lo había reconocido así usa una frase un poquito fuerte cuando le dice verdad déjeme buscarla por aquí no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva ella creyó que fue por lo que antes no podría concebir dice la Biblia que así fue la mujer concibió dio a luz un hijo y fue la felicidad de aquel hogar y de aquella familia porque estuvo dispuesta a ser instrumento en las manos de Dios si hoy falta en tu casa algo y simplemente tienes un poco de aceite confía que Dios lo ha de multiplicar si hoy entiende que lo tienes todo en abundancia bendice a otros y a la larga la bendición se ha de volver revertir para ti y los tuyos no seamos egoístas con lo que tengamos hay veces que hay alguien que necesita de lo poco que tenemos para hacer de bendición a otros familias familias que agradecidas estemos puestos de pie amados en el nombre del Señor mientras el coro comparte un tema mi compañero Rubén nos invita al altar si hubiera alguna familia que quiere que le regalemos una oración aquí estamos en el nombre del Señor Amén Aleluya bien amados hemos escuchado una hermosa palabra de parte de Dios para la edificación de nuestras vidas una palabra que indiscutiblemente ha sido muy propia para la ocasión en la mañana de hoy un día donde hemos venido con la disposición de darle gracias al Señor y hay algo que me llamó la atención de esta mujer cuando el profeta cuando el profeta le dice lo que le dijo ella se encerró y luego de ese encerramiento pudo ver con sus ojos la bendición abundante que Dios le dio y eso nos enseña a nosotros amados que para que la vasija pueda ser llenada tenemos que encerrarnos con Dios no puede haber bendición de Dios sin antes habernos encerrado sin antes habernos separado delante de nuestro Dios buscando su rostro como él nos exige que le busquemos es por eso que es importante que nos encerremos para luego ver la abundancia de la provisión de nuestro Dios en esta mañana mientras el coro de adoración nos deleita con una hermosa alabanza de adoración este altar se abre para que cualquier persona que haya llegado a este lugar no importa cual sea tu necesidad aquí hay abundancia de provisión en esta mañana de parte de Dios para tu vida queremos orar por ti queremos bendecirte para que salgas bendecido en esta mañana diciéndole al Señor Señor gracias Señor gracias por la abundancia de pan Señor gracias por la comunión que tú me has permitido tener contigo Señor gracias por mi familia Señor gracias por la familia extendida de la fe que en esta mañana estamos compartiendo Señor gracias por todas las cosas por las cuales tú me has permitido pasar durante todo este año ya el año está por finalizar y esperamos que este año que se aproxima sea un año de mucha más abundancia de mucha más provisión de parte de Dios no solamente para nosotros individualmente no solamente para nuestra familia sino para esta casa la casa de nuestro Dios alabados el nombre del Señor cantamos y adoramos su bendito nombre oh te adoramos Señor te adoramos Señor si hubiera algún amigo si hubiera algún amigo en esta mañana que ha llegado a esta casa y que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador te invitamos te invitamos a que te acerques a este altar y le abras las puertas de tu corazón al Señor el Señor quiere bendecirte como bendijo a esta viuda el Señor quiere proveerte sobre todas las cosas lo más importante la salvación de tu alma aleluya 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 que lindo es el Señor maravilloso maravilloso Dios gracias Señor gracias mi Señor Jesús gracias 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 Señor gracias gracias mi Señor en tu amor gracias 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 mi Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Me he tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado Mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias 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 Señor